¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy ProgramadorGS y hoy les voy a estar mostrando cómo hacer un programa que nos muestre las centenas, las decenas y las unidades aquí en C++. Pues bien, comencemos. Pues bien, para este programa vamos a utilizar tres variables de tipo int yo las voy a llamar como sen, des, de decenas, centenas y unidades. Y la otra la voy a llamar resulo. Una vez hecho esto, todas estas cuatro variables las vamos a igualar a cero. Ahorita les voy a comentar por qué. Pero las cuatro variables que creamos las vamos a igualar a cero. Pues bien, ahora vamos a imprimir en pantalla lo siguiente que nos va a decir ingrese un número de tres cifras. Obviamente porque son centenas y las centenas son de tres cifras. Entonces aquí va a leer nuestra variable num. Entonces aquí vamos a crear otra variable. Esta sí nos la vamos a igualar a cero que se llame num. Entonces una vez que cuando ingrese las variables esto lo que va a hacer aquí va a ser las operaciones. ¿Ok? Aquí es como que va a partir el número en tres y lo va a dividir por dicha cantidad de ceros. Como por ejemplo el 100 con dos ceros y una decena con un cero. ¿Ok? Entonces por lo consiguiente aquí vamos a ponerle que nuestra variable sen que es de centenas esta sea igual a abrimos paréntesis y sea igual a nuestro número. ¿Ok? A lo que nosotros le ingresemos de número. Si ingresamos, no sé, 900 eso va a ser igual a 900 abrimos otro paréntesis por 900 y aquí vamos a poner un modular 100 un modular 100 ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir entre 100 Entonces ¿Qué es lo que va a hacer aquí el programa? Pues lo que aquí va a hacer a instancias nuestro programa es de que nuestra variable 100 va a ser igual a número menos número modular 100 entre 100 ¿Qué es lo que va a hacer esto? Ok, pues el número que nosotros ingresemos por consola por ejemplo, yo que sé 550 Entonces ese 550 va a ser igual a toda la centena porque es la unidad Entonces la centena va a ser igual a nuestro este 50 menos 550 modular 100 ¿Qué es lo que va a hacer el modular 100? Es de que va a agrupar la cantidad de términos que tiene el número por ejemplo, 100 tiene dos ceros entonces esos dos ese número lo va a dividir entre 100 y de ahí nos va a sacar la centena que tiene Entonces por eso ponemos el modular 100 Ahorita les voy a explicar más o menos ya en la ejecución del programa cómo es que funciona esto lo del modular 100 Entonces ahora vamos a poner aquí nuestra variable result y esto va a ser igual y esto va a ser igual a lo que nos salió del número modular 100 Ok modular 100 Aquí de una vez le voy a poner el getch Entonces ¿qué va a ser lo que es la variable result? result yo lo puse como tipo resultado de lo que nos dio de la partición de toda la unidad Entonces ya teniendo el valor de nuestra variable result ahora sí vamos a definir que ya la siguiente partición de las decenas y unidades se va a hacer ya no con la variable num porque eso ya lo partimos es como lo partimos perdón lo partimos a las unidades que tiene ese número de tres cifras igual como les dije lo voy a explicar bien en la ejecución del programa para que tengan una idea más gráfica de cómo funciona ok entonces ahora vamos a ponerle que des dec de decenas va a ser igual abrimos paréntesis a nuestra variable res menos res modular 10 y esto va a estar dividido entre 10 ok aquí es donde ya este ya vamos a hacer la partición de las decenas y miren aquí me aparece un problemilla entonces ahora sí viene lo más sencillo que es de la unidad entonces un y va a ser igual a solamente aquí nos ponemos res modular 100 ok entonces ahora sí vamos a pedirle no sé por qué se me olvida pero es res entonces ahora sí vamos a pedirle aquí los por pantalla le vamos a poner un slip le vamos a poner un slip entonces le vamos a poner lo siguiente calculando por favor espere espere ok una vez ya hecho esto vamos a ponerle un endline y vamos a ponerle otro salto de línea por si las dudas y ahora sí vamos a decir que nuestro programa se ejecute después de este lapso de 2000 ajá y vamos a ponerle la librería windows h para utilizar esta función llamada slip entonces vamos a ponerle windows punto h ok entonces ahorita ya no debería de haber problemas entonces ahora sí vamos a ponerle un system cls y aquí escribí mal slip me faltó una e y le puse una p ok entonces ya cuando se termine de de parar el programa nos va a ejecutar la función de borrar pantalla y ahora sí nos va a imprimir en pantalla lo siguiente el número fue y vamos a concatenar con nuestra variable num aquí nos va a mostrar el número que nosotros aquí le ingresemos y vamos a ponerle acá un salto de este un salto de línea y le vamos a poner unos estos asteriscos así este unos diagonales ok entonces aquí vamos a ponerle cout le vamos a poner la decena la centena la centena es y vamos a concatenar nuestra variable cena ok esto lo voy a copiar dos veces y nada más voy a cambiar aquí la decena decena es y vamos a concatenar nuestra variable correspondiente que es dec y por último la unidad es y nuestra variable uni de unidad ok entonces aquí le vamos a poner dos saltos de línea para nuestra función system pause system pause ok entonces ahora si los veo yo en la ejecución del programa pues bien ya estamos aquí en la ejecución del programa y nos dice ingrese un número de tres cifras vamos a ingresar 946 calculando por favor espera está ejecutándose nuestra función slip y bien el número fue 946 la centena es 9 la decena es 4 y la unidad es 6 pues bien como les dije iba a explicar el programa aquí básicamente lo que dice el programa es lo siguiente aquí estamos en la operación ajá entonces nuestra variable 100 dijimos que va a ser igual a num menos num modular 100 entre 100 esto lo que va a ser es de que aquí va a agarrar todo este número ajá el número 946 y lo va a dividir entre 100 ajá pero como se pusimos que nuestra variable num o sea este num 946 lo va a tomar como 900 porque le dimos que sea un modular de dos ceros ajá a que me refiero que es el 0 0 y la unidad entonces vendré haciendo que el 6 es 0 y el 4 es 0 y la unidad es 9 ajá básicamente como en matemáticas las unidades sepas las unidades y aquí pues 9 centenas 4 decenas y 6 decenas es básicamente lo que hace estos modulares ajá entonces ya una vez cuando separamos el modular y estos se convierten en 0 solamente va a dividir la unidad entre 100 9 entre 100 es 9 como aquí nos dio después lo mismo resulta ser igual al número entre modular 100 ajá entonces ya nuestro resultado que nos dio del modular 100 lo va a dividir respecto a los ceros entonces básicamente dec que es nuestra variable de decenas dijimos que va a ser igual a resul menos resul entre modular 100 entre 10 ajá entonces básicamente va a tomar la misma lógica es el 0 y la unidad entonces ahora vamos ya con la segunda unidad que son decenas entonces 40 entre 10 es igual a 4 que aquí nos aparece la decena y pues aquí solamente unidad es igual a resul entre 10 aquí ya no lo vamos a dividir con 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 10 ajá porque pues obviamente ya es una solamente unidad entonces aquí solamente los números que tengan solamente la va a tomar por lógica la la unidad lo va lo va a imprimir ajá entonces básicamente lo que hace todo este este fragmento de código todo el bloque de código es separar las las unidades de dicho número ajá como obviamente lo separamos normalmente en en aritmética entonces el 9 es 900 40 el 4 es 40 y el 6 es 6 ajá entonces solamente separa este por el por el modular la unidad con sus respectivos ceros obviamente si quieren hacer un programa que sea de millar o sea de números de 1000 obviamente tienen que crear otra variable y tienen que ponerle que el modular ya no sea de 100 sino de 1000 y eso lo va a dividir entre 1000 ya no lo va a dividir entre 100 lo va a dividir entre 1000 ajá pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse compartan activen la campanita y comenten algo este ya solamente nos faltan ver creo que dos programas o o ah no solamente un programa un programa ya solamente nos nos falta ver para ya terminar de estos ejercicios elementales de la programación y vamos a ver el video en el siguiente video ya vamos a empezar a ver el tema de la condicional o sentencia if así que pues bien yo soy programador y nos vemos en un próximo video chau chau